Noticias de Estados Unidos de América. El sueño americano no para en la selva de Darién. Panamá alerta por nuevo récord de migrantes que cruzan hacia Estados Unidos. ¿Qué responsabilidad tiene Estados Unidos? Amigos, la reciente alerta de las autoridades de Panamá sobre el récord de migrantes y refugiados que cruzan la selva del Darién en busca del llamado sueño americano, pone de relieve el drama humano que se vive en esta zona fronteriza con Colombia, considerada una de las más peligrosas del mundo. Según los datos oficiales, más de 227 mil personas han pasado por el territorio panameño en lo que va de año, y se estima que la cifra podría llegar a 400.000 al finalizar el 2023. La mayoría de ellos son venezolanos, haitianos, ecuatorianos y chinos, que huyen de la crisis económica, política y social de sus países de origen. Estas personas se enfrentan a todo tipo de riesgos y amenazas en su travesía por el Darién, una selva tropical espesa, plagada de animales salvajes, ríos caudalosos y bandas criminales que les roban, extorsionan o asesinan. Muchos pierden la vida en el intento, como lo demuestran los más de 10 cadáveres recuperados en las últimas semanas. Ante esta situación, Panamá ha despegado más de mil agentes en el tapón del Darién para proteger a los migrantes y combatir a las organizaciones delictivas que operan en la zona, entre las que se sospecha que está el Clan del Golfo, un cartel de drogas colombiano. Sin embargo, esta medida no es suficiente para resolver el problema de fondo, que es la falta de oportunidades y seguridad para estas personas en sus países de origen y destino. ¿Qué responsabilidad tiene Estados Unidos, el país al que aspiran llegar la mayoría de estos migrantes, en esta crisis humanitaria? Estados Unidos tiene una larga historia de intervención e influencia en América Latina, tanto política como económica y militar. Su apoyo a regímenes autoritarios, su participación en golpes de Estado, su imposición de políticas neoliberales y su guerra contra las drogas han contribuido al deterioro de las condiciones de vida y los derechos humanos en la región. Asimismo, Estados Unidos ha aplicado una política migratoria restrictiva y discriminatoria hacia los latinoamericanos, especialmente los indocumentados. Su construcción de un muro fronterizo con México, su separación de familias, su detención y deportación masiva y su negación del asilo a quienes huyen de la violencia y la persecución son ejemplos de ello. Estados Unidos tiene la obligación moral y legal de respetar los derechos humanos de los migrantes y refugiados que llegan a su territorio, así como de cooperar con los países de tránsito y origen para atender las causas estructurales de la migración forzada. No puede seguir ignorando el drama humano que se vive en el Darien y cerrar sus puertas a quienes buscan una vida mejor. ¿Y tú dime qué opinas? Dios los bendiga a todos.